Seguí trabajando y con el cielo celebrando, así la vida se vive mejor. Anoche es una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy. Yo no necesito vacaciones, ni dolor de cabeza. Solo me gustan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolor de cabeza. Solo quiero que el miedo y se descienda noche hay una fiesta. Lelo, lelo, la y sudando. Lelo, lelo, la y guayando. Lelo, lelo, la y viniendo. Lelo, lelo, la y vacilando. Lelo, lelo, la y sudando. Lelo, lelo, la y guayando. Lelo, lelo, la y viniendo. Lelo, lelo, la y vacilando. Me la voy a dar a la cama y la rumba me llama. Venticompe, siento, buscaré una dama. Se me olvida la cama y el trago se derrama. Y sigo bailando y bailando más adelante se me inflama. Yo sé que tú quieres, yo también quiero. No tengo flero, quiero ser el primero. Si me pidas un beso, lo exagero. Tú sabes el paquero, hay que andar con la cubana y el sombrero. Yo no necesito vacaciones, ni olores de cabeza. Solo me gusta mis amigos, un trajito de cerveza. Necesito vacaciones, ni olores de cabeza. Solo quiero que me avise cierta noche y una fiesta. Lelo, lelo, la y sudando. Lelo, lelo, la y guayando. Lelo, lelo, la y viniendo. Lelo, lelo, la y vacilando. Lelo, lelo, la y sudando. Lelo, lelo, la y guayando. Lelo, lelo, la y viniendo. Lelo, lelo, la y vacilando. 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 Usted anda conmigo, así que tranquila. A mí me fascina, como conmigo vacila. Me manda tu cuerpo y como completate de pilas. Lelo, lelo, la y vacilando. Lelo, la y sincita, tu semilla. Si esto es un poco corrida. Vámonos para esquina, mami, te ve si vila. Me fascina, mami, enséñame la rutina. Lelo, lelo, la y vacilando. Así la vida se vive mejor. Anoche es una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvidé de hoy. Tengo que seguir trabajando y no sigo celebrando. Así la vida se vive mejor. Anoche es una locura, mañana es otra aventura. Quizás pasado me olvidé de hoy. Yo no necesito vacaciones y dolores de cabeza. Solo me gustan mis amigos y un traguito de cerveza. Necesito vacaciones y dolores de cabeza. Solo quiero que me avises que esta noche hay una guerra. Lelo, lelo, la y me subiendo. 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 Lelo, lelo, la y me subiendo.